Va a comenzar y comenzó nomás el partido, ya juega en el Cultural de Rosito el 9 de Morteros Uno de los dos pasa, el otro deberá pelearla de abajo La bocha la tiene Sosa, de primera con Algarve Viene el pelotazo para Peralta, arriba, iba, cae el central, viene el remate de Belén Atención, cae al área, no llega nadie, viene el remate ahora Ay, pasó cerca, pasó cerca el remate de Sosa, fue buena esta del Cultural El número 3, Gaido, el número 10, Gaido, perdón Ahí está, dio la orden el juez, a ver qué pasa, viene el remate Desviado, salida para el Cultural de Rosito La bocha es muy buena por Peralta, atención, viene el centro, atrás Era bueno el cabezazo, era bueno el cabezazo del número 10 de Agustín Gaido Bien por el hombre del 9 de Morteros, era Argarañás, la pelota le quedó a Sosa Sosa que la metió en profundidad para Gudiña, atención, puede servir el centro, atrás Ahí está, se lo devoró Peralta, lo tenía, perdón, era el jugador Pereira tuvo el gol, el Cultural Va a venir el tiro de esquina de Gioria Ahí está Gioria con el centro, se va cerrando, segundo, palo ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo! ¡Tenía que aparecer! Apareció nomás Casaca 9 El héroe de la tarde El hombre del partido La figura del semestre Sebastián Peralta Apareció por atrás de todo Al minuto 42 El cultural llega a la apertura en el marcador Y se mete entre los 10 que pelean por el campeonato Se mete en el decadonal Se va a terminar el partido Cuando saque González No va a pedir la pelota a Arias El cultural de Rosito Ganó El cultural Ha ganado Ha ganado el verde Con aquel gol de Peralta Cuando se terminaba el partido Ha ganado el cultural Cuando hay algún inconveniente Entre algunos jugadores del 9 de morteros Lamentable que esto termine así Lamentable que esto termine así Una pena realmente Una pena Porque Como digo Si esta gente de morteros Insisto El número 3 El que ahora se para Toda la tarde provocó Digo Si querés ser grande Como decís que sos Tenés que ser grande en todos los sentidos Una vergüenza que pase esto En el Juan Carlos Sabatero Una vergüenza señores Un papelón De la gente del cultural Y de la gente del 9 de morteros Una vergüenza señores Una vergüenza Lamentable Lo que está pasando Lo que estamos viendo Provocado por la gente de morteros Esto lo provocó la gente de morteros Esto lo provocó la gente de morteros Y ahora Y ahora No Van a buscar responsables Una vergüenza Porque está entrando la gente A la cancha Esto lo provocó la gente de morteros Esto lo provocó la gente de morteros Y el arquero suplente Que es el que armó todo el lío Todavía habla Terrible cara dura Que se tendría que callar la boca Una vergüenza Lo del arquero suplente Una vergüenza Lo del arquero suplente Bueno Se cerró un partido Donde cualquiera de los dos Podía ganar Era una final Por ahí El hecho de cómo se jugaba Quedaba en lo de Nódico Porque los que salieron a ganar hoy Sí, sí Nosotros lo tomamos así Creo que fue muy evidente Que fue muy injusto Si bien el gol de Arroyito Elícito Pero La única que tiene en el segundo tiempo Peralta la encuentra Y no convierte Y después lamentable Lo del técnico Que incitó a la violencia Y después fue incontrolable En un partido Que si terminaba Es lo que dijiste vos Una final Dos equipos Que se brindaron Todo el partido En un partido enredado En una cancha que no permite Y no iba a pasar a mayores Pero se desubicó El técnico Insultó A toda La gente Que estaba en el banco suplente Y bueno Fue incontrolable No se pudo La pulsación estaba a mil Como vos decís Que Era una final Y nosotros lo tomamos así No se justifica Reaccionar Siempre hay que contar Ata 100 Pero lamentablemente Sucedió algo Que a uno no le gusta En el fútbol Uno viene a tomarlo Como un espectáculo Pero bueno Ahora A trabajar Para lo que viene Porque Hay posibilidad todavía De seguir perdiendo Por el campeonato Hay una posibilidad más En lo que viene En este reducido que viene Si, si Si viene el proyecto nuestro Es bien claro Darle participación Hoy jugaron titulares Dos juveniles Todos jugadores del club Menos el arquero El reto El único refuerzo Porque en ese puesto Estamos un poco flojos Jugamos con solo refuerzo Los chicos demostraron Que están a la altura Porque hasta la última chance Hasta los últimos Tres minutos Estábamos clasificados Con un plantel joven Que bueno Por cosa del fútbol Nos deja afuera Y como vos decís Tenemos la chance La incorporación De dos jugadores Para que el plantel Sea un poquito más largo Y tratar de pelear El primer puesto Para llegar a la semifinal Lógicamente Que es difícil Analizar este tipo De partidos Pero Lógicamente Habrá que seguir trabajando No nos queda otra No, yo creo que analizarlo Se tiene que analizar Porque el partido terminó Lo que se debe debatir La reacción del técnico De Rollito Después de conseguir Yo creo que también Fue muy trabajoso De mucho altibajo La reacción que tuvo Después de un partido Donde fue muy trabado Donde no se podía jugar Nosotros tenemos una clara En el segundo tiempo Un cabezazo Y ellos tienen la del córner Que era un empate Estaba bien Y el empate a nosotros Nos dejaba en clasificación Muchísimas gracias A vos, hasta luego Bueno Sufrido Pero se logró en clasificación Sí, sí Muy sufrido Pero a mi gusto Demasiado Nosotros salimos a hacer un partido Salieron a hacer otro Ellos vinieron al 0-0 Creo porque Eso los beneficiaba a ellos Y bueno Nosotros buscamos todo el partido Lo merecíamos Porque tuvimos muchas situaciones Y generamos juego Ellos no partieron Nunca al arco Yo La única jugada Fue en el 1-0 nuestro Un cabezazo nada más Pero Más que merecido Para nosotros Más que merecido Porque Laboramos todo el año Nos cagamos en frío No tenemos las comodidades Que tienen otros clubes Por ejemplo Y esto es todo pulmón La gente que está en la comisión Cada uno de nosotros Que deja su grano de arena Vale la pena Vale mucho la pena Cada Cada helada Cada grado Grado bajo cero Entrenando Es gratificante Que esto llegue De esta manera Tal vez lo teníamos Que haber hecho antes El partido con el esportivo Fue un partido Que se nos escapó Por ejemplo Pero Hoy Si Dios existe Todo el lado nuestro Porque el gol Entró pidiendo permiso Así que Muy felices por eso Y tenemos que seguir laburando Ahora se viene la parte más linda Que es Yo creo que es lo mismo Que el absoluto El año pasado Así que A laburar Y a meterle más que nunca Ahora Esta recta final Va a ser hermosa Va a ser una experiencia única Para todos Los que vinimos Como refuerzo Los que están acá Los chicos del club Muy merecido Y tenemos que seguir adelante Y cada día Mejorar Bueno Por ahí Habla con los chicos del 9 También con tus compañeros Por ahí Se equivocaron en el final Una lástima el cierre Si, si En el final creo que se arruinó todo Pero Pero bueno No tenemos que ver Si nosotros hicimos algo mal Fue eso Creo que en todo el partido Fue eso Y en todo el día Y ellos también Reaccionaron al vicio El arquero Se fue loco A pegarle a todo el mundo No No puede eso No se puede hacer Yo creo que es La violencia en el fútbol No tiene que existir No tiene que existir Tenemos que ser todos amigos Dentro de la cancha Somos 22 tipos Que vivimos y hacemos lo mismo Tenemos que disfrutarlo Y es así Uno gana y otro pierde Un 0-0 Nos dejaba fuera de nosotros Y un 1-0 Nos clasificaba Tuvimos la suerte De hacer el gol Y ellos no lo supieron Aguantar No supieron resolver Hicieron Creo que plantearon Enmar un partido Porque el partido Que jugamos allá con ellos Fue muy diferente De lo que fue hoy Y Tienen potencial Tienen mucho potencial Esto nos perjudica a ambos Nosotros el año pasado También en la final Con el esportivo Que nos quedamos Con la sangre en el ojo Porque fue un partido Penal Donde fue dudoso Donde el árbitro Nos metió atrás Y no reaccionamos Al contrario Lo felicitamos Porque esto es fútbol Esto es fútbol Uno gana y otro pierde Nunca ganan los dos Así que Hay que saber Llevarlo Y aceptar Lo que se viene Faltan 9 fechas Todavía Para ellos Pueden clasificar Para jugar la final Para jugar una semifinal Porque la llave de abajo También va bien Y ellos son un equipo Juega bien Así que no sé Para qué reaccionaron Así es al pedo No comparto para nada De esto Yo entré separada Me quisieron pegar También obviamente Pero Es una estupidez Es una estupidez Esto nos perjudica A los dos creo Que reaccionaron Que reaccionaron